Pues nada chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Pitú de la vida de Pitú y hoy nos han taggeado. Lo dicho chicos, Ángel de Fender Light me ha taggeado. Por aquí os dejo su vídeo por si queréis echarle un ojo o cotillar un poco el canal. Creo que este tag lo hice hace algunos años, pero la verdad es que como hacía tanto que no subía vídeo y enseguida que he subido un par de vídeos me han taggeado, es como que me ha hecho mucha ilusión. Así que bienvenidos al tag navideño. Son 25 preguntas así que no me enrollo más y vamos al lío. Película navideña. Creo que me quedo con Pesadilla antes de Navidad y con la de Un Padre en Apuros. Sé que esta segunda es una chorrada de película, no me preguntes qué tiene, pero a mí me entretiene mogollón. Comida navideña. Me quedo con Los Roscos de Vino y con Las Patas de Cangrejo. Bebida navideña. Pues en mi casa no se hace ninguna bebida así especial navideña, así que creo que no tengo ninguna. Sí que es verdad que probé a hacer con mi amiga Amparito el vino este especiado y el ponche de la Navidad. El vino especiado no me hizo mucha gracia porque además se toma templado y tal, pero el ponche navideño estaba riquísimo. Además era muy fácil de hacer, así que os animo a probarlo. Canción navideña. Sin duda alguna me quedo con el Wigwishu. El Wigwishu de toda la vida. Propósitos para el 2018. Pues tengo una listita guapa de propósitos, ¿eh? Os cuento algunos. Perder algún kilillo. Viajar. Subir mogollón de vídeos a YouTube. Viajar. Disfrutar de la vida. Viajar. Encontrar trabajo que me quedé recientemente parada. ¿He dicho viajar? ¿Dónde sueles pasar la Navidad? Noche buena y Navidad suelen ser familiares en casa de alguna de mis hermanas o de mis padres. Y nochevieja depende del año. Hay veces que ceno con la familia y después marcho con los amigos. O como este año que directamente marcho con mi pareja y con mis amigos. Look navideño. Arregla pero informa, eso siempre. No en chándal, ¿eh? Que eso era una coña. No penséis que voy en chándal por el mundo. ¿Os imagináis en chándal todo el día? Hombre, cómodo es. ¿Qué estás haciendo durante estas vacaciones navideñas? La verdad es que no estoy haciendo nada especial. Disfrutar un poco de familia y amigos y tal y poco más. ¿Has hecho alguna vez un muñeco de nieve? He hecho un muñeco de nieve. Y tengo que reconocer que fue un poco patético. Porque el muñeco de nieve tenía un tamaño ridículo. Era muy pequeñito. Pero bueno, quedó muy gracioso. ¿Olor, perfume o cosa que te recuerde a la Navidad? Pues mi padre suele hacer siempre un redondo al horno y le hace una salsa. Que la receta es familiar. Que no os la puedo contar porque si no tendrían que venir y matarme o desheretarme o algo. Y ese olorcito a la salsa de mi padre es muy típica de Navidad. ¿Qué te gusta y qué no te gusta de la Navidad? Yo diría que lo que me gusta de la Navidad son las sobremesas con la familia, el momento ese en el que todos nos ponemos a cantar o tal o cual. Y lo que no me gusta es que siempre hay gente que lo pasa un poco mal porque le falta alguien o que está un poco más triste de lo habitual. Y parece que son fechas en las que estamos obligados a estar contentos y a ser felices. Y por desgracia no siempre es así. ¿Has tenido una Navidad blanca? Si he tenido alguna, sobre todo cuando vivía en Asturias. Que bueno, nevaba en el pueblito donde estaba. Y era muy bonito pero muy incómodo porque para moverse y tal es una lata lo de la nieve. Mejor recuerdo navideño. Me quedo con los recuerdos de cuando mis sobrinos eran más pequeñitos y muy pronto, muy pronto por la mañana ya nos estaban llamando a todos porque habían descubierto que había regalos en el salón, en el árbol, que ya habían llegado los reyes o Papá Noel. Y la verdad que es muy bonito, ¿no? Todo el que tenga sobrinos sabe de lo que le estoy hablando. Deseo navideño. Yo, Pitu, de la vida de Pitu, os deseo a todos prosperidad. Que tengáis salud, amor, familia, amistad, que todo os vaya bien, que el trabajo sea genial, que nos toque la lotería. Un lugar que visitar en Navidad. Siempre he pensado que tiene que ser una pasada ir a una ciudad grande tipo Nueva York y tal, las decoraciones, el ambiente... Bueno, Nueva York ya es que de por sí tiene que ser una pasada. Alguna ciudad grande, así espectacular. ¿Árbol verdadero o falso? Árbol falso. Además, os tengo que reconocer que no tengo mucha gracia decorando yo el árbol y esas cosas. Bueno, por aquí tenéis la prueba. Pero, oye, está hecho con mucho amor. Y eso vale más que una decoración preciosísima. ¿Fanática de los regalos o regalos a última hora? Pues ni Juan ni Juanillo. No los compro dos meses antes, pero tampoco los compro el día antes. ¿Abres algún regalo el día 24? Nosotros somos más de reyes, pero el 24 sí que es verdad que alguna chuche siempre cae, lo típico de los zapatos o el calcetín o tal. Y si hay algún regalito es un detallito. Más que un regalo es un detalle. ¿Dar o recibir? Pero esta que pregunta es Ángel, ¡guarrete! ¡Guarrillo! Nah, fuera de coñas. Depende de quién abra el regalo, mola más dárselo. Yo, por ejemplo, mi pareja lo vive todo con una ilusión. Que le das cualquier cosita y le hace tanta gracia, tanta ilusión, le gusta todo tanto, que da gusto darle un regalo. Tradición, ¿qué más te gusta de Navidad? Pues me hace mucha gracia siempre la guerra de árboles de Navidad que hay entre mis sobrinos, mis padres y mis hermanas. Es gracioso, es como a ver quién pone el árbol más chulo y tal. Y después mis sobrinos van botando y eso. Y este año los yayos, mis padres, se han llevado la palma porque han comprado un árbol de estos que tienen las puntitas que se van iluminando y tal. La verdad que es precioso. Y creo que son los ganadores. ¿Sabes los nombres de los reinos de Santa? Pues solo me acuerdo de Rudolf. La verdad es que no, he estado pensando un rato y no quería hacer trampa y mirar nada por ahí. Y solo me acuerdo de ese nombre. Si pudieras comprar solo a una persona esta Navidad, ¿quién sería? Esta pregunta es rarilla. Porque eso de comprar a una persona suena un poco extraño. Supongo que será si pudieses volver a tener aquí a alguien, ¿no? Pues a quién sería o creo que irá por ese lado. Si va por ahí, pues evidentemente a alguien que ya no esté en la familia o algún amigo que ya no está. ¿Pediste alguna vez algún regalo que nunca llegó? Sí, por supuesto. Además, en mi familia es muy típico escribir la carta a los reyes. Y tú pones un poco cositas que necesitas o que te apetece tener. Y claro, los reyes no pueden traértelo todo. Entonces siempre se queda alguna cosita ahí que no acaba de llegar. ¿Cuál sería el regalo perfecto para esta Navidad? Esto os va a sonar a topicazo. Pero nada más leer la pregunta, lo que se me ha venido a la cabeza es... Tengo a mi familia. Tengo a mi chica. Estoy feliz. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué hace que la Navidad sea importante para ti? Sé que la Navidad a veces parece un producto hecho para el consumismo y todo esto. Pero es verdad que las calles están más llenas. Está todo muy bonito. A mí el tema de las lucecillas y todo eso me gusta. Sale más la gente a la calle aún siendo invierno. Porque hay zonas como aquí en Torremolinos que en invierno siempre ves menos ajetreo por la calle que en verano. Que suele haber más extranjero o más gente de fuera y demás. Y oye, es una época que al fin y al cabo lo que hace es que haya movimiento de gente y que haya un poco más de alegría. Yo creo que eso es lo que hace la Navidad más importante por aquí. Y nada más chicos, que espero que os haya gustado. Uy, no, espérate, que no he taqueado. Ay, 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 ay. Bueno, voy un poco tarde con este tag. No sé si os va a dar tiempo a hacerlo. Pero bueno, yo os voy a taquear y si podéis, pues los hacéis. Voy a taquear a Jumper Harry, no puede ser de otra manera. A Ari Smile, a Kristen, a Argali. A ver si se anima y nos sube este tag, que con ella va a molar mucho seguro. Y a los chicos de lo que hago en mi casa. Bueno, por abajo os dejo las preguntitas. Y nada más chicos, ahora sí que he terminado. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabes que me puedes dejar tu like. Compartirlo en las redes sociales para así ayudarme a difundirlo. Y como no, déjame tu comentario. ¿Qué es lo que más te gusta de la Navidad? Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta entonces, un besito. Chao.